Cajamar desempeña una importante labor de investigación. El trabajo realizado se refleja en los numerosos estudios en los que está participando. Entre ellos destaca Harnestone, un proyecto de innovación de cuatro años de duración que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y consolidar el uso y el conocimiento de los recursos genéticos del tomate. De esta manera se abordan los nuevos requerimientos de los consumidores y los retos frente al cambio climático. Harnestone cuenta con un destacado consorcio de grupos académicos complementarios y con los conocimientos agronómicos y la experiencia de producción que aportan las empresas de mejora y las asociaciones de agricultores situadas en los distintos países participantes. El proyecto proporciona un marco operativo eficaz para trasladar los materiales y conocimientos existentes desde la academia y la industria al sector productivo, ayudando a los productores y empresas de semillas en sus necesidades comerciales. Entre las actividades de Harnestone destaca el estudio que se está desarrollando en uno de nuestros invernaderos de cristal bajo condiciones controladas de alta temperatura. En él se evalúa material vegetal procedente de distintos países como Italia, Taiwán o Israel, con la finalidad de encontrar futuras variedades con tolerancia al calor, capaces de mantener elevados rendimientos pese al cambio climático. Otra actividad que se está ejecutando es la evaluación de material vegetal con resistencia al blossom and rot. Cajamar también forma parte del proyecto School Gardens for Future Citizens de la convocatoria Erasmus Plus. La iniciativa pretende dar respuesta al creciente interés sobre el impacto de la alimentación en la salud humana, las propiedades y cualidades de lo que comemos, las preferencias alimentarias y las tendencias de consumo de los hogares, así como la importancia socioeconómica del sector agroalimentario. El fin último que se persigue es que los alumnos aprendan a cultivar hortalizas de forma sostenible, incorporando las nuevas tecnologías y la digitalización del campo en los huertos escolares. En el marco de este proyecto se está editando una guía de ayuda para fomentar un correcto manejo de un huerto escolar o urbano. En ella se inciden aspectos clave como la necesidad de buscar una localización óptima, contar con una infraestructura adecuada y elegir correctamente los cultivos. Además, también se enseña a hacer un semillero. Por otro lado, se explica cómo se debe preparar previamente el terreno y cuáles son los cuidados requeridos durante el desarrollo vegetativo de los cultivos, además de la fertilización, el cálculo de las necesidades hídricas y el control de plagas y enfermedades. Por último, se tratan otras prácticas culturales como son los sistemas de semiforzado y el compostaje a partir de residuos del propio huerto como aporte futuro de materia orgánica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.